Muy buenas noches amigos y amigas, este es nuestro canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Hoy voy a hacer un video que lo voy a fraccionar Que lo voy a hacer en partes Para aquel y aquella que esté interesado Lo pueda ver según su signo del Zodíaco Cada uno y una ya sabe como es Que cosas buenas tiene, que cosas malas tiene Y algunos y algunas se han comparado con otros Que también son de su mismo siglo Yo sé que algunos signos del Zodíaco Se rigen bajo el elemento fuego Como son Aries, Leo y Sagitario Bajo el elemento tierra está Tauro, Virgo y Capricornio Bajo el elemento aire, Géminis, Libra y Acuario Bajo el elemento agua, Cáncer, Escorpio y Pisces Ahora yo no sé si tú te hayas topado Yo sí, o alguna persona que te pregunte ¿Tú de qué mes eres? ¿De qué día? Ah, tú eres tal Tú eres Sagitario Así Y después se empieza a describir un poco Porque hay personas que se sientan a estudiar más o menos Cómo es la persona Qué características tiene la persona Ya hemos hablado de los dones De las habilidades y de las dificultades En relación al día que has nacido Y obviamente al signo que te corresponde del Zodíaco Son 12 signos del Zodíaco Que en un círculo Empiezan el 20 de enero Y terminan el 19 de enero Un día antes Empieza con Aries Y termina con Capricornio Que se empieza El 20 de enero Empieza Aries Y el 19 de enero Termina Capricornio Hoy voy a hablar De lo que también dice el signo del Zodíaco En cuanto a tu personalidad A la parte oscura no Porque eso suena como mucho a brujería Todo eso Y la gente se asusta Porque no está acostumbrado Y siempre está acostumbrado En todo caso a asociar Brujería con cosas malas Hechizos con cosas malas Entonces no existirían las hadas No existirían las Me callo Bien Hoy vamos a empezar Estos 12 videos que haré Y titularé Para que la gente Si tú eres de Sagitario Busca Sagitario Si tú eres Capricornio Busca Capricornio Vamos a hablar sobre esto Que nos define Que define nuestra personalidad Según el signo del Zodíaco Y donde el signo del Zodíaco También intensifica Esos aspectos negativos de nosotros ¿Qué son los aspectos negativos de nosotros? Que somos incapaces de sentir Insensibles O que somos sensibles O que somos Tenemos la capacidad de tolerar Cualquier situación que se nos presente O lo contrario Que somos intolerantes Que somos solidarios O que somos egoístas Que damos o no damos Eso es lo que me quiero referir Con lo que dice el signo del Zodíaco No me lo estoy inventando yo Ya existe mucha información Sobre esto Solo es sentarte Y buscar en internet O en todo caso A un libro de astrología O un libro de Que toque temas Al respecto Sobre las personalidades Negativas En este caso Negativas Va que te rigen Según el signo del Zodíaco Ahora Si tú no cumples Con esos requisitos Que yo voy a mencionar Pues no importa Me habré equivocado O quizás En ti Hay una especial Hay algo especial O quizás No lo hayas visto Pero otros quizás Sí Vamos a empezar Entonces Yo tengo aquí El oro La espada Las copas Y los bastos Oro Bastos Espada Copas Este personaje Que tú ves aquí Puede ser Hombre o mujer Puede tener el género Que tú quieras Me voy a quedar Con este Y vamos a trabajar Sobre esta persona A ver Qué nos dice El Zodíaco Y qué digo yo No me voy a pelear Con el Zodíaco Porque algunas cosas Ya he aprendido Vamos a Ir barajando Nuestras cartas Y vamos a hablar Sobre Estos aspectos Negativos Que tienen Los y las nacidos Bajo el signo De Aries Recordando Que Aries Es fuego Voy a soplar Mis cartas Para que estén Cargaditas De energía Y pueda estar Más concentrado En lo que voy a hacer Recordar Que tú y yo Tenemos lados oscuros Tenemos una cara Frente al resto Y tenemos una cara Dentro de casa Eso todos Nadie va a ser la excepción Nadie es la excepción Todos tenemos Cualidades y virtudes Actitudes Que marcan Nuestra existencia En este caso Aries En la tierra Pero también sabemos Que podemos ser Ambiciosos Pero hoy lo vamos a ver Según mis cartas Puedes creerme O no puedes creerme Pero si tú lees El horóscopo En los diarios Si estás pendiente De lo que dice El horóscopo Pues yo te voy a decir Un poquito No lo que te va a pasar Hoy día Sino te voy a describir Un poquito Manos a la obra Vamos a hablar De Aries Cualidades y habilidades Positivas Vale Pero Eres ambicioso O ambiciosa Pero veo aquí Que también eres conflictivo Y tus respuestas Muchas veces Son agresivas ¿Qué más hay aquí? Inquieto Testarudo De cabeza Armas quilombo Armas problema En tu lado negativo Estoy hablando También tienes Tu lado positivo Obviamente Respondón Es como se marca El respondón Pero a su vez Te obsesionas Por muchas de las cosas Que hay a tu alrededor Por cosas E incluso por persona No respetas La autoridad Padres Madres Abuelos Abuelas Jefes Mayores No respetas Jamás La autoridad Según tú No hay Un reglamento En el cual Tú te debas De guiar Y actúas Libremente Por eso A mucho El respondón Te olvidas Después Te arrepientes Pero te olvidas Que cada palabra Tiene una consecuencia Y te das cuenta Cuando has hecho Llorar a alguien Te das cuenta Cuando Ya sucedió Ya sucedió El problema Ya reventó El problema Quizás Tus jefes O cuando Entras a un trabajo Te prohíban Hacer ciertas cosas Pues tú Las incumples Es más Tú vas Y haces Muchas cosas Que no deberías Hacer Y logras Conseguirlo Pero antes No se te había Permitido Te dijeron Hasta aquí No más Y tú hiciste Lo hiciste Es bien Muchas veces Otras mal Pero te pasaste La regla No eres frágil No eres débil Nadie Nadie te va Encontrar En una situación Calmada Siempre vas A estar Nunca te van A encontrar Leyendo Siempre vas A estar Interactuando Haciendo Cosas Y tienes Ese don De despistar Sabes Engañar Muchas veces Con mucha Facilidad Pero sueles Por ejemplo Me sale la palabra Puedes iniciar algo Que tú quieres Y lo haces Con mucha fortaleza Con mucha intención Pero algo Se te vino a la mente Se te cruzó Otra idea Dejas de hacer esto Y empiezas a hacer lo otro Eso es lo que Te despistas Con una gran facilidad Puede ser Que ya lo decía Por aquí Una persona No solo Respondona Sino llegar Al nivel De colérico Ser una persona Colérica Y por cualquier Cosa Suele saltar Por ejemplo Si te olvidaste De cerrar El caño Y te pusiste A hacer otra cosa Reniegas Porque te olvidaste De cerrar El caño Si te olvidaste De sacar la ropa Si en el caso Iba a llover Sabías que iba a llover Y cuando empezó A llover Comienzas a echar Sapos y culebras Por tu boca Porque te has enojado A eso me refiero Que tienes Esos episodios Coléricos Esos sobresaltos Bueno Te pareces mucho A mí Y te vuelves Un poco agresivo Porque golpeas También Intentas romperlo Ante ese Ante ese problema Ante esa situación Yo veo que tú Cuando quieres algo Pasa por ello Intentas llegar A buscar Lo que tú quieres Pero cuando empiezas Estás en mitad De ese camino De la búsqueda De lograr algún trabajo Concretar una manualidad Concretar un plato De comida Te aburres muy rápido Acabas dejándolo Todo por la mitad Y muchas veces El tiempo Que has utilizado Que crees Que vas a utilizar Te cansa mucho Menudo aries eres Te encanta Ganar Te encanta Ser el primero En todo Porque eres Muy competitivo ¿Qué más me dice? Quieres ser siempre Primero Y si alguien Se mete en tu camino Pues tú Acomode el lugar Tú quieres ser el primero Según tú El objetivo Es el objetivo Y llegar ahí Sin pensar en nadie Menudo aries eres Menudo aries eres No solo eres respondón Sino que a veces Eres agresivo Pero Una cosa te digo No todo lo que yo digo aquí Para ti aries Para ti Que has nacido Entre el 20 de enero Y el 18 de febrero Para ti Que eres Del grupo Del elemento Que se basa en fuego Esas características Suelen ser De las personas De fuego Yo soy fuego Yo soy de tirar platos Cuando me enojo De algo Cuando veo que No logré hacer eso Y te pareces Mucho a mí Porque somos Tres Signos del Zodíaco Aries, Leo y Sagitario Los que estamos metidos aquí Pero Solamente he hablado El lado negativo Según tu signo del Zodíaco Y según lo que yo he repasado aquí Hay muchas cosas Que puedes mejorar Que puedes cambiar Obviamente Uno con el tiempo Se da cuenta Oh Y esas cosas que hice De adolescente De joven Pero si eres joven Tú que me estás viendo Que me estás leyendo Pues intenta mejorar Porque siempre Cuando uno está arriba Va bajando Y se vuelve más quieto Más tranquilo Este es el signo De Aries Del elemento Fuego Nacidos entre el 20 de enero Y el 18 de febrero Ahora me voy Con el siguiente signo Espero no aburrirlo Pero yo creo Que es importante Porque cuando tú Estás enamorado De alguien Te interesa también saber Cómo será ese alguien Que muchas veces No te lo pinta En el momento Entonces siempre Es bueno saber Cómo será esa persona Cuando ya esté junto Eso que dice Promete Promete Hasta que lo mete Pues eso Parecido Puede servirnos En nuestras relaciones De pareja No te lo pinta No te lo pinta